Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Lissandra, de por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Gris, te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas hermosas, comencemos. Bueno chicas, el día de hoy traigo pues relativamente poquito rubor, me lo voy a estar retirando con la esponja, es bien sutil mi rubor que traigo, es uno de Shein y ya, porque quiero estar probando con ustedes el nuevo tono de los rubores de 12 aceites, salió este nuevo, chicas que realmente huele riquísimo, estos rubores son una delicia, yo tengo los tres tonos pasados que están aquí, ahí, este huele bien rico, creo que todos huelen igual, sí, huelen así como que enchiladitos, le vi, creo que ha de haber sido la brocha que utilicé, chicas miren, sí los he usado, pero solamente los uso de rubor, pero el que más uso es este, vean, sí duran, sí duran, este es el que más uso y solamente los uso de rubor, no los uso para otra cosa, vean, y, oh wow, ahorita que los estoy viendo, duran y duran bastante, uso más los de arabella que los de abón, he de decirles, voy a estar agarrando mi brocha, chicas, con ustedes, y voy a agarrar el tono, este es el tono, el tono, el tono peach, en la clave K2719, chicas, es un tono, como lo dice Duraznito, peach, vean, oh, qué bonito, a mí me gusta agarrarlo así, por eso es que van a ver que mis rubores están como que redondeados, no me gusta, chicas, este, se me fue el avión, es que mis vecinos están con música y ahorita empecé a escuchar una música medio rara, este, no me gusta pasármelo directamente porque no me gusta que el tono se me, qué bonito tono, se me apague, vean, este tono tiene, tiene potencial, ay, qué bonito tono, chicas, a mí sí me gusta el rubor, y ustedes lo saben, creo que es algo de lo que se me hace tan bonito en el maquillaje, y siento que un buen rubor o un tono de rubor bien combinado realza tu maquillaje, le da color, le da esa infancia a tu look, miren qué bonito, aparte de eso queda la brocha oliendo riquísimo, tu rostro queda oliendo riquísimo, en tono de labios no lo voy a estar probando, chicas, porque no me gustan pasármelos, tendría que comprar otro, pero vean el tono, es muy bonito, yo sinceramente les puedo decir algo, vale la pena, sí, me han gustado mucho, sí, lo tienes que sellar, sí, pero si te lo pones un poquito más marcado, como lo traigo yo, le puedes pasar un poquito de polvo traslúcido, y lo sellas y queda perfecto, yo la verdad es que no lo sello, porque a mí mi piel lo absorbe demasiado pronto, huelen riquísimo, siento que son muy económicos, siento que son de la mejor opción, en rubores en crema que hay en catálogo, y son buenos, bonitos y baratos, más allá de los rubores que tengo, de trendy, los de trendy, créanme que no me gustan tanto, los siento demasiado secos, y vean, este, este es el tono, igual creo que peach, ah no, este es el tono coral, y se me desgastan más los de trendy, vean, que los de arabella, y los de arabella tienen mejor pigmentación, acá tengo los otros de trendy, vean, vean, o sea, si los uso, para que vean que si los uso, o sea, si, si yo les digo, están dentro de mi colección, es que si, y, y aún así, vean, aún así, yo les puedo decir, que me voy más, por estos de arabella, que estos de abón, son lindos los de abón, sí, pero definitivamente, me gustan más, y este ahorita, estoy enamorada, este tono, me lo van a ver más seguido, porque estoy enamorada, me gustó mucho, y siento que hace muy bonito, más ahorita conmigo, y bueno chicas, espero que este video, les haya gustado, si es así, déjenmelo en la cajita de comentarios, si ustedes ya los probaron, que les parecieron, si si les gustan, si no les gustan, si les gustan este tipo de rubores, que opinan, a mí me encantan chicas, porque siento que dan una jugosidad, y una naturalidad, al maquillaje bien bonita, siento que un buen rubor, te puede hacer, un muy buen maquillaje, en este caso, siento que, me gustó, como quedó la piel, no sé ustedes, déjenmelo en la cajita de comentarios, díganme, qué tal les parecen, y bueno, ustedes y yo, hasta la próxima, bye.